y buenos días bienvenidos a miami south painting 786, 975, 7597, ahí tenemos a federico que está dándole la primera mano la que es la la cerca, the rain, the melon fence, use the small roll, use the small roll for the first and the second coat, use the exterior satin paint, water base, use the water base for for the fence, the process is easy ahí donde ven a federico él tiene sus añitos pero es un bárbaro pintante ok llámenos al 786, 975, 7597, miami south painting jajaja ¡Gracias!